Para conocer las tendencias que marcan nuestro estilo de vida, es necesario un Coffee Break. Ideas útiles para la vida y una buena dosis de motivación. Coffee Break, un programa para hablar de todo. Con Claudia Caballero. Pues estaremos escuchando algunas de las canciones que hizo muy famoso esta banda, bueno, esta voz, porque a fin de cuentas la pusimos porque hoy celebra su cumpleaños Lou Graham, que es el vocalista de esta banda Foreigner. Te suena quizá a los éxitos y algunos que están en el catálogo de esta estación, los reconocerás de inmediato, pero este fue un disco muy famoso. Lou Graham, que pues si bien antes estuvo en otras bandas, cuando entró a Foreigner, hizo mucho ruido. Ya estaremos poniendo algunos otros temas aquí en el Coffee Break. Bienvenidos todos. Ahorita pues entramos así porque ya tenemos en el tema mucha tela de dónde cortar y queremos, y además porque nos está fallando el internet. Pero además, por supuesto, bueno, estaremos haciendo lo propio para tener estas canciones completas como nos gustan. Está en los controles de audio Omar Machain. Está en el tema de las cámaras y en internet nos puede seguir porque la asistencia es de Abraham Mendoza para que tú nos veas también por www.zona3.mx. Está nuestra productora Laura Mora, lista. Erika Hernández a los teléfonos para que nos llames o nos mandes un mensaje. Te doy el número de WhatsApp de una vez para que me envíes uno de tus mensajes y me digas tanto esas buenas o malas experiencias que has tenido, ya sea recibiendo regalos por el 10 de mayo o comprando un regalo o llevando a mamá a algún lado pensando en este va a ser el regalo de su vida y pues resulta que fue una experiencia nada grata. Fuera, por favor, la idea de regalar electrodomésticos del tipo de plancha, burrito, que no le regalen un juego de cuchillos a la mamá ni una licuadora. O sea, yo sé que te los venden. Yo sé que hoy y ya se tardó un poco, vemos la mercadotecnia y la publicidad siempre con una avanzada y sabemos que los próximos días son de muchísima información y promociones para que le regales a mamá todo lo que quiera. Pero pregúntale a una mamá si de veras quiere un juego de cuchillos. ¿No le gustaría más un viajecito a Las Vegas, por ejemplo? ¿O que se la llevaran a un pueblo mágico de aquí? Claro, todos, no que la mandes de viaje, sino que te vayas con ella. ¿Qué quieren las mamás? Estar con sus hijos, así de simple. A veces los hijos somos los que le andamos ahí sacando la vuelta a la mamá. ¡Ay, no tengo tiempo! En fin, hoy tenemos especialistas en viajes. Está con nosotros Carlos Allende, que ya nos ha asistido en otras ocasiones. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Un saludo también a todos tus redescuchas. Oye, y ya que lo comentas, es cierto, ¿eh? Ahora no he visto tanta publicidad de vender mil cosas para las madres. Espérate, estaban esperando que se terminara el Día del Niño. Sí, claro, ahorita ya entramos con todo. Bueno, y qué bueno, porque yo creo que se debe celebrar a las mamás como Dios manda. Y todo el año. Y bien dices, ¿no? Porque siempre el típico regalo, que la plancha, que la licuadora, que el juego de sartenes y de qué se trata. O sea, lo que se trata justamente ese día es de apapachar a la mamá. No para ella. Y creo que lo que menos se le pregunta es, ¿qué es lo que te gustaría recibir? Es que, ¿sabes qué? Si lo llegamos a preguntar también, y vamos a explorar en este mayo, en el Coffee Break, estos distintos tipos de mamá, o esta cultura que tenemos, que a veces nos lleva a, pues, reproducir este papel abnegado de, no, mijito, no te preocupes. Lo que sea tu voluntad. Lo que tú quieras. No, no, yo, no, no me regales nada. Pues, claro, las mamás sabemos que el hijo está, este, bueno, endeudadísimo, que está trabajando, que no tiene tiempo ni para ir a buscarte el regalo. Y no quieres darle un apuro más. Exacto. Yo lo sé. Pero también a veces es auténtico el deseo del hijo de regalarle algo. Tiene dinero. Y acaba comprándole algo que no le va a servir a la señora. Porque la señora no fue asertiva y le dijo, ¿sabes qué, mi amor? Quiero un masaje. Quiero que me lleves al cine. Además, ¿sabes qué? Yo creo que como hijo, pues, debes de saber más o menos qué es lo que le gusta a tu mamá. Y no solamente como hijo, también a veces como esposo, lo que le gusta a tu esposo, porque al final del día también es madre. Pues, debería. Exactamente. Sí, tú lo has dicho, pero no te creas, ¿eh? No, yo sé. No te creas, porque yo tengo un club de mamás. Déjenme decirles, ¿eh? Para quienes me escuchan aquí en Zona 3, y bueno, en este mayo, sí, con la anuencia, por supuesto, de nuestra estación Zona 3, les compartiré mucho del trabajo que, durante 20 años he hecho en club de mamás. Y ahí les voy a poder contar una de chismes que me he enterado con las señoras, y uno de ellos es este. A ver, aquí entre nos, lo que te regalaron te sirve, te gusta, y pues siempre caemos en que, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero, pues, si de veras me preguntaran, o si de veras supieran, pues, entonces, un día de relax sería un magnífico regalo. Exacto, ¿por qué no creas? Pero de repente es difícil regalarle, obviamente, a una mujer. Es difícil, pero yo creo que un viajecito, un apapacho como un spa, en los que mencionas, a cualquier mujer le gusta. Bueno, yo primero me voy por el de Las Vegas, a ver. Porque hay quienes tienen mucho presupuesto, o quienes tienen mucha culpa, y dicen, ahora sí a mi mamacita le voy a dar un regalo. Pero también, como ya hemos platicado en otras ocasiones, Clau, la cuestión del presupuesto tiene que ver mucho también con el tiempo en que se planea. Porque si lo hago con buena anticipación, obviamente voy a encontrar muy buenos precios, y no tengo que irme con un presupuesto demasiado alto. A ver, ¿y crees que 10 días sea buen tiempo? Bueno, digamos que no te la vas a llevar el 10 de mayo, pero te la puedes llevar para finales de mayo. ¿Es un buen tiempo? Y créeme que sí, porque, bueno, hay una aerolínea, no decimos el nombre para no meter el gol, pero que justamente está abriendo ya la ruta también directa entre Guadalajara y Las Vegas, y está metiendo tarifas promocionales. Como cuánto te anda costando un vuelo. Anda, andaba en 178 dólares, redondo, ya con impuesto. Lo metió a tarifa de promoción. Está baratísimo. Baratísimo, regalado. Regalado. Y si ustedes encuentran unas, buscan por ahí unas tarifas, que no sea en fin de semana, que sea entre semana, te puede salir muy económico un paquete. Para irte a Las Vegas, ¿cuántos días sería, pues eso, una escapada? Una escapada son tres días, cuatro noches. Creo que con eso es más que suficiente como para vivir al tope las... Tres noches, cuatro días. Tres noches, cuatro días, exactamente. Creo que con eso es un muy buen tiempo para disfrutar de lo mucho que hay en Las Vegas. Uno se puede quedar, obviamente, muchísimo más tiempo, pero creo que con cuatro días es más que suficiente. No son los boletos de avión nada más. Estás hablando de hay que planear hospedaje. Hospedaje, exacto. Que un hospedaje te puede salir en un muy buen paquete, hasta en unos 400 dólares, y con hotel en lo que es la Strip, que es la avenida principal de Las Vegas. ¿400 dólares diarios? Exactamente. Ok, entonces estamos hablando... No, 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 400 dólares te puede conseguir por las tres noches. ¿Cómo que es? Sí, claro. Bueno, entonces ya ahí le vamos sumando lo de los aviones, más los cuatro... Ponle tú 500 dólares, ¿no? Que es en esa parte clásica de Las Vegas. Exactamente. O sea, si te quieres ir ya al hotel de George Clooney. En Plena Strip, claro que no en hoteles de gran turismo, pero sabemos que en Las Vegas hay muy buena oferta de hospedaje con de muy buenos estándares de calidad. Claro que incluso si nos fuéramos al centro de Las Vegas, a la avenida Fremont, todavía te los puedes encontrar mucho más baratos. Mucho más baratos. Exactamente. Que de hecho, uno de los lugares que vale mucho la pena conocer de ahí de Las Vegas, porque obviamente todo el mundo piensa en los casinos. Yo he escuchado mucho a las señoras, que ya no les llama tanto la atención de los casinos, porque no tiene ya el feeling de antes cuando ponías las moneditas y te ganaba los premios y el ruidajo que hacían y ya sabes, ir con las cubetitas para recoger las monedas, ya difícilmente se encuentra en Las Vegas. Y yo supongo también porque en sus ciudades ya tienen casinos de ese tipo. Ya tienen casinos, exactamente. Entonces, ¿para qué me llevas para allá? Pero si uno quiere disfrutar de ese sabor antiguo de Las Vegas, váyase a la avenida Fremont, hay un hotel que se llama The D, así como la letra D, que tiene un segundo piso con puras máquinas retro. Bueno, todavía funcionan con los quarters o los cuartos. Yo he ido, fíjate. Ya he estado ahí en el D. No sabía que era de los pocos hoteles que tenían esta parte de las máquinas viejitas. De hecho, creo, si mal no estoy, es el único casino como tal. Hay algunos otros que guardan por ahí alguna máquina, ¿no? En particular. Pero el hotel tiene su piso exclusivo. Y ya lo remodelaron y toda la cosa. Oye, lo que dicen de Las Vegas es la comida. O sea, que te puedes encontrar buffets en diferentes hoteles, puede ser que no estés hospedado ahí, pero que vayas únicamente a comer algún otro, sirve de que lo conoces. Ese también es un tema de presupuesto. Definitivamente. Que aquí sí, ya se han carecido un poquito, porque normalmente antes teníamos la idea de que los buffets en Las Vegas eran muy económicos. Uno podía comer bastante bien, pero sí se ha incrementado. Hay buffets que pueden andar en los 40 dólares. Digamos que puede ser un promedio, pero es muy, 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 muy buen buffet. Si nos queremos ir al mejor, el catalogo al mejor buffet de todas las Vegas, es el de Cesar's Palace, exactamente. Que sirve más de 500 platillos provenientes de 9 cocinas. ¿Pero cuánto te costará el buffet? El buffet anda rondando los 80 dólares. Pues entonces, bueno, si se trata de agasajar a mamá, vamos poniéndole en el plan. El que se quiere poner guapo, sí. O sea, que si le van sumando, ¿cómo cuánto tendríamos que pensar en un presupuesto para viajecito a Las Vegas? Mira, si estamos pensando más o menos en unos 400 y tantos dólares, más ciento y tantos, 178 del viaje aéreo, por los dos ya andamos cerca de los 800 dólares, ¿no? Solamente hospedaje y lo aéreo. Agrégale a lo mejor en términos de comidas otros 400 dólares más o menos, alrededor, aproximadamente. ¿1,200? Exactamente. Ya de aquí, independientemente de lo que uno quiera gastar, tanto en el shopping como en la jugadita o en los espectáculos. No, espérate. Exactamente, lo que te voy a decir, vas a Las Vegas y, pues, los espectáculos es el platillo que no puede faltar. Definitivo. A veces hay que elegir y decir, bueno, yo quisiera ver los cuatro, los cinco, pero me voy a ir por uno o por dos. Y son tickets también como con un costo significativo. A veces estás pagando 20, 30, 50 dólares. Ahora, un muy buen tip para quien van a ir a Las Vegas, por toda la avenida, por todo el strip, uno se encuentra estas taquillas del Tix for Tonight, que son compañías que se dedican a tener los sobrantes, lo que no se ha vendido para las funciones del día en todos los espectáculos, y dan precios mucho menores que incluso la mitad de precio. O sea, y uno cuando pasa por estos lugares se encuentra que desde primera hora de las nueve de la mañana hay largas filas que están ahí esperando que abran justamente para ver cuáles son las ofertas del día, porque se venden solamente espectáculos del día. Bueno, hay para todos y soñar también se vale. Así que, ¿qué te gustaría si tú eres mamá que te regalaran un viajecito? ¿A dónde? ¿Cómo cuánto saldría? ¿Cómo planearlo? Estamos platicando de ello hoy con Carlos Allende. Regresamos después de esta pausa comercial al Coffee Break.